Sábado, sábado de verano sin estrés, pero lo mejor es que hay speedrun. Termina el Summer Game Fest, pero los anuncios continúan. El primero en entrarle al ruedo fue Devolver Digital, con su mascota rara que nadie recuerda. Arrancamos con otras cosas raras. El indie grafitero Sludge Life tendrá una segunda parte con todo y demo en Steam. Shadow of the Damned, el juego de culto de Suda51 tendrá una versión remasterizada. Regresa más grosero y más diabólico que nunca, pero nos darán más detalles hasta el 14 de junio. ¿Y adivina qué? Más cosas sin sentido, pero bien divertidas. Vaqueros mágicos en un sandbox cooperativo que se desarrolla en el viejo oeste. Llegará el próximo año. Tiembla Death Stranding porque llegó un rival. En Baby Steps tomaremos el rol de un bebesote de 40 años que olvidó cómo caminar. Estará listo el próximo año en PlayStation 5 y PC. Cerramos la presentación de Devolver Digital con la secuela de Human Fall Flat. El juego de acertijos llegará para inundar los canales de streamer una vez más. El siguiente en la lista fue Day of the Depths, que mostró poco, pero fue sustancioso. Ya habíamos visto un nuevo Pokémon con metralletas y ahora aparece con pelotas de voleibol. Beastie Ball es un RPG por turnos con monstruos deportivos, no hay nada más que decir. También vimos Hyper Light Breaker, un juego de mundo abierto en colores que dejan irritada la retina. Lo puedes explorar solo o en compañía y sí, es de los creadores de Hyper Light Drifter. Si lo tuyo son las cámaras y las realidades distorsionadas, te sentirás como todo un artista independiente en Viewfinder. Aquí tendrás que tomar fotos para resolver acertijos. Otro juego que te dejará la mente revuelta es Hunty, donde recorres mundos siniestros y llenos de tristeza. Seguro no le entiendes a la primera, pero cuando lo juegas terminará gustándote. Hellskate es una mezcla de géneros que toma a Tony Hawk y Hades para darnos un roguelike en patineta. Cada sesión será diferente, así que promete horas y horas de diversión. Los desarrolladores se pusieron creativos con Henry Halfhead, un indie que nos permite tomar el control de prácticamente cualquier cosa que aparezca en el juego. ¿Para qué? No sabemos. Las monas chinas no podían faltar con Eder Knights, un juego de citas y hack and slash al mismo tiempo got y seguro. Vámonos con puras cosas bonitas en Wholesome Direct, que presentó un montón de juegos de animales y colores pastel. El ambiente se puso furro con Bodden City Soccer Days, con animales futbolistas. Frogsong, una rana que quiere salvar a su pueblo pero no la dejan. Y I am Caterpillar, donde bueno, ¿seremos una bruga? Mantenemos el mismo mood peludo en Usagishima, una isla llena de conejitos. Después vimos Karma Zoo, un multiplayer para 10 jugadores con 50 personajes disponibles. Smooshy Come Home nos pone a brincar por todos lados con un honguito que busca llegar a su casa al puro estilo de Mario. Otro que se la pasa a brinque y brinque es Little Nemo Guardians of Slumberland, un juego al puro estilo noventero que no recuerda al clásico de NES. Todavía tenemos la lágrimita en el ojo y nos traen otro golpe de nostalgia, Everdeep Aurora. Un mechory venía con look de Game Boy Color que cuenta la historia de una gatita que busca un secreto en las profundidades. Pero si lo que buscas es calma, tal vez te interese Kibu, una tranquila aventura con un monje peludito que hace té y vive en paz con la naturaleza. Nintendox ha vuelto, o no, algo así. Little Friends Puppy Island nos pondrá a cuidar cachorros mientras vacacionamos, como los que cuidan perros en Polanco, pero sin sueldo. Ya te cansaste de ver anime, entonces vívelo en Sushi Ben, un simulador de anime donde debemos salvar un bar de sushi antes de que se vaya la quiebra. Los Moomin han vuelto. Snufkin Melody of the Moomin Valley. Juego que nos cuenta la historia del personaje más solitario y su trabajo como protector del bosque. Y si hablamos de juegos bonitos, no podría faltar el simulador de granja Story of Seasons A Wonderful Life, que nos deja cultivar hortalizas y echar raíces por nuestra cuenta. Y si eres fan de Miyazaki y Coco, pero no te puedes decidir, te gustará Sopa, un juego narrativo lleno de leyendas. Terminamos la presentación con Fields of Mistra, una fusión entre Chrono Trigger y Harvest Moon. Cerramos con Future Game Show, un numerito musical que incluía un anuncio. Se llama High Water, es de estrategia y como imaginas, hay mucha agua. Resistor es un RPG de mundo abierto que nos hará sentir rápidos y furiosos. Habrá mucha exploración en Cell Shedding y combates en autos. Promete tener una historia interesante, pero aún no hay fecha de salida. Pensamos que era Jurassic Park, pero no, era Instinction. Un mundo abierto lleno de dinosaurios y acertijos. El tráiler fue interrumpido abruptamente para dejarnos ver más tráilers, pero ahora de esos que tienen llantas y andan flotando en el espacio. Esto fue Star Trucker, un juego que nos pondrá en órbita el próximo año. ¿No pudiste calmar tu sed de palomitas con Hatterful Boyfriend? Tenemos buenas noticias. Ahora podrás cabecear con 29 seres emplumados para ser el mejor Headbangers Rhythm Royale. Pensamos que era un nuevo tráiler de Infamous 2, pero no. Se llama Last Fate y pinta para ser un juegazo. Es un Souls-like como los que nos gustan. En seguida conocimos Steel Seed, un mundo de ciencia ficción donde avanzaremos con sigilo. Estaremos acompañados de un dron en un mundo desértico lleno de máquinas. Otro mundo de ficción es el de Bookwalker Thief of Chales. Una aventura narrativa donde podremos entrar en los libros en busca de poderosas reliquias. Sale el 22 de junio y ya hay Demon Steam. Los juegos en realidad virtual también tuvieron su espacio. Pudimos ver Madison VR para gritar a gusto y Skate VR que nos dejará patinar sin rompernos los huesos. También conocimos Laika Age Through Blood. Un Metroidvania, pero en un mundo a la Mad Max donde andaremos todo el tiempo en moto. Si no lo jugaste en su momento, The Years of Fear nos llevará a un universo de terror psicológico donde las pinturas te sonrían con mala intención. Un remake que luce mejor que nunca. El clon de Cuphead vuelve a dar la cara en Enchanted Portals. Este juego cooperativo nos tendrá corriendo y disparando por escenarios de caricatura. Sí, es igualito Cuphead. Si te gustan las mudanzas y tienes amigos de sobra, Moving Out 2 es para ti. Este multijugador puede llenarte de sana diversión y mucha frustración. Daymer 1994 Sandcastle es un desolado y oscuro survival horror que nos volará la cabeza con su terror cósmico. Otro juego interesante fue Roofie and the Riverside. Este plataformero juega con las texturas y dimensiones al estilo Paper Mario. Volvemos al terror psicológico con Reveal. Un juego en primera persona con iluminación increíble que nos pondrá a explorar un circo. ¿Otro Metroidvania? ¿Por qué no? Cookie Coder es el nombre de este juego con una heroína peculiar que tendrá que destrozar a sus enemigos con sierras y otros ataques violentos. Llegamos a la recta final con Luto. Una experiencia de terror que pondría a temblar al mismísimo Carlos Trejo. Acabamos el recorrido con The Spirit of Samurai. Un juego cargado de folclore japonés que brilla por el uso de stop motion. Se ve hermoso y queremos jugarlo ya. ¡Listo! Ahora sabes de un montón de juegos aunque no hay E3. ¡Espeedron!